Galilea Montijo respondió a las críticas y humillaciones que recibió por hablar de la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, sin haberla visto, sin embargo, también aprovechó para mencionar su error al hablar del «masturbante». A principios de enero, Galilea Montijo reaccionó a la ola de burlas y memes que la convirtieron en tendencia en Twitter por el tremendo error que cometió al asegurar que Roma trataba sobre la ciudad italiana. Pese a que la tremenda equivocación tuvo lugar en hoy en septiembre de 2018, la presentadora agradeció a los internautas que lo hayan recordado por el éxito de la cinta en los globos de oro. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme, de algo que pasó hace como ocho meses cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película porque apenas la estaban presentando. En Venecia, además de confesar que ya había visto la película, Galilea Montijo advirtió que seguiría diciendo estupideces, «Gracias por hacerme Trending Topic, me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces». Aunque varios medios informaron que Galilea Montijo había bloqueado a los usuarios que le hacían bullying a través de Instagram, tal parece que la presentadora no se libró de las burlas en su propia casa. Recientemente, Galilea Montijo confesó en el matutino de Televisa que su esposo, Fernando Reina, también le hace bromas respecto a su confusión por la cinta de Cuarón, «El bullying para mí no nada más fue en las redes sociales de algo que dije hace un año, también en mi casa, déjate digo». Mi marido el otro día me dice, «Te voy a llevar de compras a Roma, te voy a llevar a comer a la colonia Roma y te voy a comprar un jabón, Roma, para que te laves tus calzones», Andrea Legarreta. Aprovechó la confesión de su compañera para recordar el meme sobre su famoso, «masturbante», por lo que Galilea Montijo mencionó que eso fue provocado por la confusión de los usuarios, ya que lo que ella dijo tenía un significado diferente. Sin embargo, la presentadora bromeó al respecto y señaló que ya está más turbada que nunca. «Para que parezca más largo, mastur.ban, te porque yo estoy más turbada que nunca». A ver, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú entiendas, pero ahora, si te quieres poner un masturbante, ¿por qué no? Todos tenemos derechos con información de TV Notas, e-consulta y Milenio Foto, Instagram, arroba Galilea Montijo, ¡anímate a comentar! Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.